Estamos contigo, Marimar. Ya olvídate del odio. Y sé feliz. ¡Sé feliz! La compré para que no dejara de ser de los Antibañas. No te entiendo. Claro. ¿No es mi hija una Santibañas? Pues compré la hacienda para ella. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? ¿No me llamó usted misma Nicandro? Nicandro está muerto. ¿Segura? Aquí lo mataron, ¿verdad? ¿Y su marido dónde está? ¿Dónde está don Renato Santibañas? No. ¡No! ¡No! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Me estoy volviendo loca! Está puerto. Nicandro está muerto. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué tiene? ¿Buenas? Buenos días, señorita. ¿Qué pasa, Chuy? ¿No me conoce? ¿Marima? Sí, yo misma, Chuy. ¿Pero cómo has cambiado? ¿De verdadita que sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuándo llegaste? No hace mucho. Vine a buscarte porque te necesito. ¿A mí? Sí, a ti. Y antes que hablemos de otra cosa, hay algo que tienes que saber. Soy la nueva dueña de las haciendas Antibañas. Antibañas, hoy, los abuelos. Quiero que vengas conmigo. ¿A dónde, Marima? ¿Te puedo seguir llamando, Marima? Claro que sí. Seguimos siendo amigos. ¿Crees que me he olvidado de que me llevabas la comida al jacal? Para que mis abuelitos y yo no nos muriéramos de hambre. Fuiste de las pocas personas que tuvieron compasión de mí cuando yo era un animalito salvaje. ¿Y ahora tienes dinero, Marima? Eso no cuenta para nuestra amistad. Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? Ya sé lo de Antonieta. Me contó el padrecito Porres. Ella... No, no, no tienes por qué darme ninguna explicación. Tu vida es tu vida, Chuy. ¿Sabes que el joven Sergio está aquí en San Martín de la Costa? Sí, lo sé. ¿Y sabes también que está pensando casarse con la señorita Inocencia? No, eso será si yo lo dejo, Chuy. ¿Lo sigues queriendo, Marima? Sí. Igual que antes. ¿Pero cómo puedes quererlo? No sé, Chuy. Es que no te acuerdas de todo lo que te hizo sufrir. En parte ya ha pagado. No, ni deseándoles la muerte. Podrán pagar los antibañes el mal que te hicieron. Bueno, ¿entonces qué? Ahora que yo tome posesión de mi hacienda, ¿querrá ser mi capataz? Claro que sí, Marima. Seré lo que tú quieras. El haberse casado contigo, librará a Antonieta de mi venganza. Pero ya ha recibido su castigo. También ya me las pagó Angélica. Híjole, abuelos. A ver si ya le dan una calmadita a esta muchacha. Porque si sigue vengándose, se nos va a llenar de amargura. Ya estuvo suave, ¿no? Abuelitos, les prometo que esto ya no va a durar mucho. Quiero hacer sufrir nada más un poquito a Sergio. Y después... A lo mejor lo perdono. Estamos contigo, Marimar. Ya olvídate de odio. Y sé feliz. ¡Sé feliz! Que te hace mucha falta. Abuelitos. Pronto les daré una mejor sepultura. ¿Qué haces aquí? ¿No estás trabajando? No. ¿Te di inocencia a la tarde libre? No, no es eso, Antonieta. Es que dejé de trabajar en la hacienda de la señorita Inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tuviste problemas? No. Es que me llamaron para trabajar en la hacienda que era de los Santibáñez. La nueva dueña. ¿Ya está aquí? Sí. Y enseguidita me buscó para darme trabajo. De Capatá. ¿Por qué? ¿Es que acaso tú conoces a la nueva dueña de la hacienda Santibáñez? Es mentira. Nunca creí que tuviera que irme de esta casa. Menos. Para dejársela a esa. ¿Qué? Qué bueno que ya han recogido. Precisamente venía a decirles que hoy tienen que abandonar mi hacienda. ¿Por qué esta noche quiero quedarme aquí? Y ella es la... Marimar Pérez. Sí, mustia. Yo soy Marimar Pérez. La misma Marimar Pérez que llamabas mugrosa y cuanta cosa se te venía a la boca. Yo, pues, este, no le des ninguna explicación perfecta. Ella será la nueva dueña de la hacienda Santibáñez. Pero nada más. No es dueña de nuestras vidas. Ya, terminemos de desalojar este lugar. Para que la señora entre en posesión de lo que le pertenece. Ay, gracias. Pero estoy preocupada. ¿Tienen a dónde ir? Por supuesto que sí. Ay, qué bueno. Yo ya había pensado regalarles un pedacito de tierra para que hicieran un jacalito. Como el de mis abuelos, que tú mandaste incendiar. No, no conozco a la nueva dueña de la hacienda. Sin conocerte te buscó para darte nada menos que el trabajo de capataz. Bueno, me recomendaron con ella porque sabían que yo había trabajado en esa hacienda. Es mejor puesto y mejor sueldo. Por eso acepté el luegoito. Pero Inocencia se va a disgustar. Ella ha sido muy amable contigo, con nosotros. Ya hablé con ella. Y como le dije que era para mejorar, pues, lejos de molestarse, me felicitó. Y me deseó suerte. No tienes pruebas de lo que me acusas. No. Y desgraciadamente, el único que podía denunciarte, tu marido lo mató. Basta ya, Marimar. Con razón, Renato Santibáñez llegó huyendo a Valle Encantado. Era lo único que le faltaba, ser un asesino. Y todo mundo lo sabe en San Martín de la Costa. Que salió huyendo. Fue en defensa propia. Mató por tu culpa. Por tu culpa. Yo que creí que con mi venganza habías pagado ya gran parte de tu maldad. Pero no. Apenas estás empezando. ¡Ya está bien! No tengo por qué seguir soportándote. No le sigas el juego, Angélica. ¿No ves qué es lo que quiere? Sacarte de tus casillas para que se forme un escándalo. Bueno, ya, 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 ya. Terminen de salir de mi casa. Y tú, Angélica. Mejor vete de San Martín de la Costa. Regresa, Valle Encantado. Porque así como un día tú me mandaste a detener siendo inocente. Yo que sé que eres culpable. Que sé que eres una criminal. Voy a buscar la manera de que te refundan en la cárcel. ¡Cállate! Paso, Mecha. ¿Cuánto tiempo sin venir? Pero tú sabes que estaba muy lejos, Olavino. Y puede estar segura que siempre te he recordado. Aunque, claro, uno tiene que rehacer su vida. Y, pues, yo he venido a pedirte permiso para enamorarme de nuevo. Sí, exacto. Gracias. Entonces, ¿te parece que Matías se quede? Es muy trabajador. Deja quien a ti te parezca. Eso está en tus manos. Lo que sí quiero es que hagas tu casa en estos terrenos. ¿Construir aquí? Sí. Quiero que vivas mejor. ¿Sabes? Donde yo vivía voy a mandar construir un hogar para ancianitos. Y al lado de una escuela. ¿De veras? Claro, Chuy. Ni tú ni yo aprendimos a leer cuando éramos chicos. Y ahora todos los que trabajen en mi hacienda tendrán que mandar a sus hijos a la escuela. Antonieta puede ser maestra. Está haciendo algo parecido en el realengo. Eso ya lo veremos. Bueno, ¿y a qué vas a dedicar la hacienda? Eso lo dejo a tu elección. Tienes que trabajar mucho. Tenemos que demostrar a los Santibáñez que somos gente de valer. Echaré el reto, Mariman. Seguiremos siendo como hermanos, Chuy. Como dos grandes hermanos. Y aunque me case con Mimi, tú siempre vivirás en mi pensamiento y en mi corazón. Ah, y a la primera perrita que tenga, le voy a poner Soladino en tu honor. Pero si tienes tarecos nuevos. Tiliches, pues. Me los mandó mi hermana. Pero siéntese. ¿Yo? Claro, ande. Bueno, no te los quiero ensuciar, ¿eh? ¿Y qué me cuentas? ¿No hay nada nuevo? No, mi hijita, todo igual. Bueno, ya tú sabes eso de que la gente no quiere que sus hijos vengan a estudiar contigo. Sí, solamente vienen Lupita, Comino y Ana. De todas maneras, tú estarás contenta. Porque tu marido tiene un buen trabajo otra vez en las haciendas Santibáñez. Sí, imagínese. Lo nombraron capataz. Bueno, no era para menos. Tú me entiendes, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Ay, caramba. Pero si tú vivías en la casa grande. Sí, pero no entiendo. Bueno, tú no te acuerdas de la muchacha aquella llamada Marimar, que se casó con uno de los dueños de la hacienda. Sí, sí, me acuerdo. Tengo entendido que tu marido era muy amigo de ella. Hasta le dieron un tiro un día que andaban juntos. Bueno, eso corrió por todo San Martín de la Costa. Pero, ¿qué tiene que ver Marimar ahora? Yo creí que lo sabías. Pues, ella es la nueva dueña de la hacienda.